Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de charlas BANREP, donde tratamos de desmenuzar un poco esos ensayos de política económica que hace el Banco de la República, siempre abordando temas económicos y de impacto social que son relevantes para el país. El día de hoy vamos a discutir un documento, un ensayo de política económica que se denomina Efectivo y Pagos Electrónicos. Como su nombre lo dice, lo que trata es de evaluar cómo ha evolucionado, tanto en Colombia como en el mundo, la demanda y el uso, por una parte del efectivo, los billetes y monedas que todos conocemos, pero por otra parte, ese nuevo instrumento de pago que desde hace ya un par de décadas ha venido entrando con mucha fuerza en la economía internacional y también en la economía colombiana, que son los medios electrónicos, que son las transacciones que uno hace a través del celular a veces, a través del computador, el uso de tarjetas, débito, crédito y demás. Todo el mundo esperaría que a medida que evoluciona la economía, que se usan más estos aparaticos, que se usa más el computador, debería irse desplazando el efectivo por el uso de medios de pago electrónicos. Y sin embargo, hay una serie de preguntas relevantes. En el mundo, el efectivo se resiste a ser desplazado. Por supuesto que ha avanzado mucho los medios electrónicos, ya vamos a ver con los expertos qué es lo que ha sucedido, pero el efectivo se resiste a ser desplazado y todavía guarda un lugar muy importante en el uso de la gente. Y en Colombia mucho más, incluso la penetración de medios electrónicos en Colombia ha sido inferior al de países vecinos como Brasil o como Chile. Vamos a tratar de escudriñar qué es lo que sucede con esa demanda por medios de pago, tanto en efectivo como en medios electrónicos, y qué quiere decir eso y por qué es relevante para la economía colombiana y para el país. Y para eso tenemos a Carlos Arango, investigador del Banco de la República. Carlos, bienvenido. Carlos es el coordinador de un equipo más amplio que vamos a entrar a detallar. Carlos, ¿qué tal? Mauricio, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la audiencia por participar en este espacio de divulgación de la investigación del banco en temas de política económica relevantes para Colombia. Bueno, Carlos, usted coordinó este trabajo de efectivo y pagos electrónicos junto con otros cuatro investigadores del banco, estamos viendo sus nombres en este momento en pantalla, y trataron de identificar los determinantes de la demanda por efectivo y por pagos electrónicos tanto en el mundo como en Colombia. Y resulta que uno esperaría que a medida que evoluciona la economía, que se van desarrollando estos aparaticos, que se usa más el computador, que se va formalizando la economía, cada vez más los medios de pago electrónicos deberían ir desplazando al efectivo. Y uno se va encontrando a leer el documento, que eso se ha dado con mucho esfuerzo en el mundo porque el efectivo se resiste a ser desplazado y mucho más en Colombia. Arranquemos como por esa discusión de por qué en el mundo el efectivo sigue siendo un medio de pago privilegiado y favorecido por la gente. Sí, como bien lo mencionaba al comienzo, Mauricio, un acertijo importante, digamos, en el ambiente internacional es la creciente demanda de efectivo aún con los desarrollos importantes que se han dado en el desarrollo de los pagos electrónicos y en los instrumentos y medios de pago electrónicos. ¿Por qué es relevante entender estas tendencias y cuál es el rol del efectivo frente a los pagos electrónicos en una economía? El sistema de pagos es fundamental en varios aspectos que tienen que ver con aspectos fiscales desde el punto de vista de trazabilidad y de visibilidad de las transacciones, con aspectos de costos transaccionales. Una economía puede gastarse hasta el 1% del PIB anualmente en desarrollar y proveer de servicios de pago a sus agentes en la economía. Y en tercer lugar, es importante desde el punto de vista de inclusión financiera, dado que los servicios de pago y el acceso a los servicios de pago es la puerta de entrada al acceso a otros productos financieros como el crédito, los seguros, etc. Esos aspectos hacen que sea muy relevante tanto para la autoridad monetaria como para otras autoridades dentro de una economía estar muy atentos a los desarrollos y a los equilibrios entre eficiencia y riesgo, que son las dos dimensiones que desde el punto de vista de políticas son relevantes para mover el desarrollo de los pagos en la economía. Desde el punto de vista del sistema económico y de la economía colombiana, uno diría, como lego en la materia, pero quiero oír su opinión, que ustedes han estudiado esto muy a fondo, que el uso de medios de pago electrónicos conlleva ventajas. Conlleva ventajas de eficiencia, menores costos, trazabilidad para las autoridades, de dónde vienen los recursos, para dónde van los recursos, de alguna manera lucha contra la economía ilegal, lucha contra la informalidad y no obstante todas esas ventajas, hay dos cosas que llaman mucho la atención. Le quiero preguntar por la primera. En el caso colombiano, lo que ustedes encuentran en el documento es que los medios de pago electrónicos con todas estas ventajas le fueron mordiendo participación al efectivo hasta final del siglo pasado, pero de final del siglo pasado en adelante como que hubo un resurgimiento del uso del efectivo en Colombia y quisiera saber qué encontraron ustedes sobre eso. ¿Por qué se da ese fortalecimiento del uso del efectivo en Colombia durante este siglo? De acuerdo. Respecto a la primera pregunta, lo que nosotros encontramos es que la demanda de efectivo en Colombia a partir del año 2000 tuvo crecimientos, una tendencia creciente medida en términos del efectivo sobre PIB y medido en términos de cuánto efectivo tienen los individuos en Colombia en promedio per cápita en este periodo de tiempo. Nuestros modelos entonces lo que se dan es a la tarea de ver qué factores son los que inciden en ese crecimiento en la demanda y tenemos los factores tradicionales. Tenemos el crecimiento en la actividad económica. En Colombia se ha dado un crecimiento muy importante del PIB per cápita durante este periodo de tiempo. Ha habido una reducción significativa de los costos de oportunidad de tener efectivo, como son las tasas de interés, los niveles de inflación. Coincide precisamente este periodo con una caída importante en la inflación a partir de la adopción del régimen de inflación objetivo y también una reducción importante, de hecho, encontramos en la demanda de efectivo que contrarresta estos factores que la dinamizan a partir de los desarrollos en los pagos digitales. Esos tres factores son muy significativos en lo que explica la dinámica creciente del efectivo. Otros factores que han tenido una incidencia importante ha sido la dinámica de la economía informal y de la economía o las actividades asociadas a la evasión de la regulación, sea laboral o fiscal, las dos presentan medidas significativas y muestran y explican parte de esa tendencia creciente, aun cuando su impacto es aproximadamente cuatro veces o cinco veces menor al que tiene la actividad económica. Aun con el control de estos factores encontramos que hay una demanda residual de todas maneras importante con tendencia creciente en estos últimos años, que es explicada por factores que nuestras variables no alcanzan a recoger y que son materia de estudios futuros. Pero hay otra cosa que a mí me intriga mucho y es que cuando uno se pone a revisar el uso de medios electrónicos, de medios de pago electrónicos, se encuentra con que en Colombia es mucho más bajo y menos expandido que, por ejemplo, Chile, Brasil, otros países vecinos. ¿Por qué sucede eso? ¿Cuáles son las condiciones que hacen que en Colombia no se haya expandido tanto los medios de pago electrónicos a pesar de las grandes virtudes que tienen en seguridad, trazabilidad, eficiencia? Nuestra hipótesis en el artículo es una hipótesis que se basa en la teoría de mercado de dos lados. Para generar la demanda por pagos electrónicos, se requiere que quien está ofreciendo estos servicios orqueste o satisfaga la demanda, digamos, las necesidades de los dos lados del mercado, de los consumidores y los comerciantes. Lo que encontramos en Colombia es que hay un desbalance enorme entre estos dos lados del mercado, con un acceso desde el punto de vista de los consumidores a pagos electrónicos y a productos transaccionales electrónicos bastante alta. La última encuesta de inclusión financiera muestra que alrededor del 80% de los adultos en Colombia tienen por lo menos un instrumento de pago electrónico. Frente al otro lado del mercado, en donde los consumidores encuentran que para sus transacciones cotidianas solo pueden utilizar sus medios de pago electrónicos en alrededor del 15% de sus operaciones de gasto. ¿Y por qué eso es importante? Porque en esta economía de dos lados existe un principio que es el de externalidades de red, en donde los beneficios de un lado del mercado aumentan a medida que aumenta la aceptación por el lado de los comercios y los beneficios de los comercios aumenta a medida que aumenta el uso y el acceso del lado de los consumidores. Este desbalance en Colombia no permite que estas economías funcionen como un círculo virtuoso para la mayor profundización de los pagos y en ese sentido estamos en un equilibrio de poca adopción y poca profundización debido a estas limitaciones que presenta el mercado colombiano en los pagos digitales. Pues vean ustedes, algo que parece tan neutro por allá y tan técnico como la discusión de efectivo y pagos electrónicos, nos toca la informalidad, la ilegalidad, la eficiencia, los costos cotidianos, los avances tecnológicos y este ensayo de política económica del Banco de la República está abordando todos esos temas y haciendo unas recomendaciones para seguir avanzando en el caso de Colombia en este uso de los medios de pagos electrónicos. Ojalá ustedes lean el documento. Gracias Carlos por esta intervención, por esta conversación y seguramente vamos a volvernos a reunir para seguir jalando la pita de estos grandes nudos y dilemas del caso de los medios de pagos electrónicos. Así es, muchas gracias Mauricio. Gracias. 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 Gracias.